¡Suscríbete al canal! 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 Estamos listos Vale, por lo del otro día, ¿qué pasó el otro día, Fanta? ¡Ah, que te tuviste que ir! ¡Coño, no te preocupes! Como si fuese tu culpa, ¿sabes? ¡Jodias, esta espada! ¡Qué guapa! Vale Pues hagamos Espera, 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 un segundo Vale Que me voy a acordar de lo de la escalada Que para desbloquear Luego, mira, mira esta espada Eh, ¿cuál? Vale, ahora sí, perdón Mira ¿Qué coño? ¿Espada dónde? ¿Es de lava? ¿Una skin? No, es una skin De la tienda, de las gratis Oh Ah Qué bonita Enséñame lo que tienes y te ayudo A ver, como tal Lo que estamos haciendo ahora son retos ¿Sabes? De los desafíos estos Que es que Tengo algunos completos Porque, jaja, jugando Vas completando solos Pero he dicho ¿Y por qué no las completamos? Tampoco tiene que ser muy difícil, ¿no? Y como en las escaladas Al final consigues un montón de mierdecillas Que vas a necesitar en un futuro Vale, ¿ya estáis? Sí Sí Vale Yo ya estoy Más de la mitad del nivel 16 Porque llevo 1246 de 1975 A tope Aunque sí Sí, sí, sí No hemos dicho Hacer primero el reto Y luego la normal ¿No? Ah, eso es verdad Lo siento, lo siento Claro Es que el reto es completar Y ya estás Tú que nos completamos La de 50 ¿Sabes? A mí yo tengo una misión Una misión que es Completar de la 10 a la 50 Tiempo al tiempo, ¿vale? Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Sí, sí Pero eso te decía Las otras veces ¿Qué? Poder se puede No, Estel Bueno, claro Por poder Solo que hemos sido desgraciados Y nos ha aparecido Un beso Claro, pero Que por estadística No la caga a prisas Es que dime tú Que pinta un bicho de esos En la zona esa de hielo ¿Sabes? Ya Me meto algo Carry Ya, eso Eso sí Es que eso fue una putada Que flipas, tío Me meto algo, eh Un ovni piedra Sí Ok Es que Este pecho Cuando lo rompes Te da la ovni Me meto algo, eh ¿Qué? 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 ¡Jali! 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 ¡Hostias! Es que me esperaba que viniese, con lo cual... Yo ahora le voy a necesitar. Vale. ¡Hostias! ¡Hala, muerto! ¡Hala! ¡Gilipollas se ha quedado! Ya nos estamos fumando a esos. Ya nos estamos fumando a esos. Ya nos estamos fumando a esos. ¡Hala, muerto! ¡Hala! 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 muy muertos. Me puse una habilidad en el casco y en la pichuera de velocidad, ¿sabes? Si. Ahí no. Qué potro he tenido. A ver, el cerdo, joder. Vale, Fanta. Me mola mucho esta forma. Oye, que me... ¿Ahora? ¿No podía salir? Hermano, me está temblando la pantalla de alguna forma. Si, 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 si. Si puedes entrar al final, avisa a Fanta. Ay, Dios. Ay, mierda. Vale, muertos. Pobre. Está en la segunda. Vamos. ¿Cuántas hay que tal? Cinco. A ver. Ay, me doy el tiempo. Que en verdad nos va a venir de puta madre. ¿Sabes por qué? Porque todavía nos quedan algunos terra por hacer las armaduras y las armas. Tengo dos noticias, Lobo. Dime. Una buena y una mala. Empieza por la mala, que así luego con la buena me alegro. Sí, siempre hay que hacer la noticia mala. Aún no me funciona el micro. Vale. La buena supongo que será que puedes jugar. ¿Ves? Pues... Métete aún así al Discord, si quieres, para escuchar Wachi. ¿Sabes? Sí, es en delay. Sí. Y te invito. Tengo que invitarte desde el gremio, eso sí. Espérame un momentito. Te espero dos momentitos. Si hace falta. Yo aún no puedo hacer ninguna arma nueva. Ah, pues acabo de hacer un rumor. Y no sé ni cómo. Había uno en la... en el sitio donde estábamos haciéndolo. Yo tengo un rumor ahí. ¿Los rumores son todos los colores? Creo que sí. Hay algunos que no te dan, solo te dan dinero. Entonces acabo de completar uno, que eso me da dinero. Ah, vale. Pues no me digas, espérate un momentito. Dime... Dime que te vas a poner en un canal. ¿Heliz? Bueno... Acá está. ¡Heliz! ¡Heliz! No, así no se dice. El ojo es Hiwist. ¿Hiwist? ¡Hiwist, por favor! ¡Hiwist! Decilo bien. Hiwist. Hiwist. Heiwis 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 Yo respeto a tu Oliwis Por tu respeto a mi Heiwis A ver, Oliwi es Oliwi Heiwis es Heiwis No, pone H-I Heiwis 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 No, Heiwis Heiwis Que no Heiwis 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 Heiwi, Exacto También Ves, fanta, está conmigo Javini también ¿Quién se ha metido en nuestro grimer? ¿Quién se ha metido en nuestro grimer? Yo que sé, nuestro clan ¿Quién se ha metido? Yo sé lo que es un grimer ¿Quién es el zurde? Otro, no, si solamente los puedo meter yo Otro de los que se metió al directo ¿Qué jugábamos? Y dije, mira, métetos al grimer Me pasó el nick Lobo, entonces ¿qué hacemos? Primero, el reto Luego, probamos el S Primero vamos a hacer el reto Y luego vamos a hacer el 10-50 Es que el reto es muy fácil Es que Vale, ahí ya estás Casi lo expulso del gremio Hay la que se podría haber liado ahí ¿Cuánta pregunta? ¿Qué es mejor? ¿El hacha o el martillo? Y yo vuelvo a probar e invitar a... Reto, 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 reto Hacha Han dicho por aquí Intento Depende de para qué lo use Eso es verdad A mí personalmente, por ejemplo Me gustó más el martillo Ya, pero lobo Pero tú has visto cómo juego yo Ni uno ni el otro Yo lo uso para matar Tu estilo de juego no pega con una puta mierda Ni con martillo ni con hacha ¿A qué sí? Mi estilo de juego pega o lanza Obvio, espada Directamente Sí A ver si Para daño y golpes fuertes es el hacha Lo ha dicho Por si quieres probar Es el hacha Ah, bueno Lo pruebo después fuera de stream Que me meto con nivel 1 el hacha aquí Y me revientan Sí Vale Cuando todo el mundo telito Que avise Estoy listo Vale Sí Estoy listo Todo el mundo listo Pues vamos a hacer el reto Que nos quedan 3 Terra Terra Vale Es que literalmente nos estamos haciendo speedrun de esta escalada para hacerlo rápido la verdad que sí necesitamos hacer speedrun de este juego en general no, del juego no del juego lo estamos haciendo lo más lento posible para disfrutarlo lo máximo posible un día tendremos que farmear la escalada a terra pero el boss sí falta uno ¿estel? me está cargando joder, le cuesta es que creo que ni le he dado a ir ahora vale, joder, le ha costado sí, sí es que no le he dado a ir ahora que la que le suele costar es a mí hostia, eso te iba a decir ¿hay algún arma que sean dagas en plan top? rollo de reto de alguna mierda así de jefe ahí han dicho un hacha pues hay algunas dagas en plan las que tengo yo yo lo llamo dagas pao, no te avances no avances tan rápido compiendo compiendo Yo es que ya te digo, no... No botes tan rápido. Heyy, heyy, mimimi. Mimimimi. 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 Mimimimimi. Mimimimi. Veo verlo a Sims. Pues míralos. Míralos. Hasta el Isam Madre mía Hasta Fanta No sé por qué le digo Isam Yo sé que es Fanta Yo también voy diciéndole Según Según tenga el cuerpo en el momento ¿A que sí? No le hemos ido a cortar la cola F Digo, que al San no le cortamos la cola Hola Sam morillo Atámoslo, vámonos Atás 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 Alguien lo ha entendido Atrás Atás No De verdad Tendrías que ver la cara La cara de confusión Logu, creo que supone que es una referencia No sé Si no, no, no Si la es Pero Muere Es de un meme Que me está mal dicho Porque en verdad es Atrás Chica rompe hogares Pero en un Pero en una cosa de streamers En reconstrucción de Minecraft No llegó a acabarlo Disculpen Looks like we've got no more behemoths On the scanner Beyond this island This is your final battle This to do Lo hice ¿Qué? ¿Qué hizo? Hubió el más rápido Ah Joder Bueno Tuvo una vida No fue larga No fue buena Pero tuvo una vida No, está dura más al menos Yo la verdad creo que en cuanto viene a humor Yo y luego pensamos igual No te voy a mentir Casi hago one shot al otro Es verdad O sea El Fanta casi hace one shot al Al cabeza escroto Para mí va a ser cabeza escroto Siempre Estrozo Tres cuartos Sí ¿Y el cuarto que le faltaba? ¿Lo hice yo? Aló Estoy chiquito Pero hago daño Diferente Escorto Más 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 Yo Gracias.